¿Qué es el tema de la infancia temprana? La prevención está en ese periodo, digamos, donde la guagua todavía, su sistema nervioso no se ha desarrollado y un poco todas las experiencias de vida que tenga con sus curadores temprano van a marcar el radier de la casa para lo que siga dentro de su estructura de personalidad. Entonces, yo creo que la prevención es un gran punto. Por otro lado, cuando uno lo piensa, en términos del retorno a la inversión, ese niño le va a costar mucho más barato al país, en tanto es un niño que va a crecer con una adecuada de autoestima, con una de paz alimentar, que va a aprovechar la experiencia escolar, que probablemente la red de apoyo familiar con que cuente lo va a apuntalar con el estilo de dificultad de la vida. Entonces, creo que ahí está un gran punto, cuando uno está pensando en las poblaciones más vulnerables. Bueno, yo creo que primero hay que tener en cuenta que aquí hay que potenciar también los recursos del ambiente, que con los niños pequeños el trabajo debe incluya a los padres. Personalmente, yo creo que la idea no es reemplazar a los padres en donde fallan, sino que potenciar también sus recursos y ayudarlos a reparar. Con las poblaciones de riesgo puntualmente, yo pienso que hay que buscar intervenciones focales, pequeñas, que tengan logros al corto plazo, para que de alguna manera la experiencia de satisfacción que le da a una mamá, sentir que el vínculo va mejorando, sirva también para retroalimentar su propia autoestima, a la vez que mejora la calidad vincular y por lo tanto la salud mental de ese niño. Yo creo que ahí el trabajo familiar. Y por otro lado, como una segunda parte quizás es con todos los cuidadores institucionales que trabajan con los niños pequeños. O sea, todo el tema de las salas con una juguja integra, que apunta a los quintiles más pobres, también hay algo que hacer en términos de capacitar, de tener cuidadores expertos, que no solo sea la persona que puede trabajar, sino que apostar a una capacitación permanente, a que esos profesionales sean de excelencia y cuenten con manejo entre la teoría de la PEBO, a los vínculos tempranos, a las patologías vinculares tempranos, que a veces no se conocen. Por ejemplo, todo el área como los trastornos de desarrollo, un guagua que llora mucho, que despierta cuatro veces en la noche, son síntomas. Y yo pienso que muchas veces son sub-dagnosticados, que esas guaguas se pasan y que llegan al sistema como a pedir, a demandar atención cuando ya están grandes y de alguna manera el trabajo que hay que hacer es más costoso, más largo. Entonces apuntar al foco de niños pequeños, yo pienso que puede conseguir un mejor.